Bueno, les voy a presentar un animalito hermoso, un animalito que al nacer murió a los pocos minutos la madre y él es el consentido de aquí, de la pinca, les voy a presentar esta hermosura es el consentido de la pinca, ya que su madre falleció, murió la vaca al nacer él este es el consentido, mírelo, un hermoso animalito, el consentido de la pinca es muy inquieto, me metí un cabezazo, me golpeó, pero ahí sigue siendo el consentido está bravo, tiene hambre, está bien jugo porque no le damos comida, está bravo por eso vea esta hermosura, vea esta hermosura, vea vea, está bravo, a la próxima